Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí tu magia me domina He estado casi a punto de hablar pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo No puedo ya, no puedo ya no En la pantalla de mi No I no puedo ya, siento al niño Estoy habiendo querido ¡Suscríbete al canal!